Nuestro hospital evoluciona y se transforma. A partir del 1 de agosto, nuestra asignación de cita será a través de la página web, apoyados a través de agentes telefónicos y chat web. Te invitamos a participar de esta experiencia digital que mejorará nuestro acceso al servicio de consulta externa. ¡Gracias!